J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lelta Punte a Lelta Juan García Juan García J de B se te abre la puerta Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta Tenemos ya disponibles los posters De los siguientes 12 días 2019 Me lo vamos a filmar Me lo vamos a filmar Está bien, está bien Me lo vamos a filmar El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo Que es la J de B Vamos pa' ayudarlo Ponte a tiraduro y a repartir palos Pa' que todos los cabos te quieran filmarlo J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta En la J de B se te abre la puerta Punte a Lelta